¡Feliz año nuevo! Aquí estamos con el primer vídeo del año 2018 Espero que hayáis tenido buenas vacaciones o lo que sea que hayáis pasado buenas fiestas Nosotros hemos estado en familia por eso no he grabado tampoco muchos vídeos y nada, empieza el año voy camino hacia el trabajo así que se me ha ocurrido hablar un poquito de la transición de estos 5 años que llevo en Suiza de cómo ha cambiado el mercado laboral y cómo está realmente y la realidad no, que hay también un poco de la gente que busca trabajo qué dificultades hay, digamos Bueno, para empezar pues os voy a comentar cuando yo vine hace 5 años la situación era difícil también porque ya sabéis que había un montón de crisis la crisis europea y en muchos países unos más que menos pero bueno, casi todos estábamos rezando por algo y nada, yo decidí venirme a Suiza y aquí estoy 5 años después y esos primeros meses pues la verdad que estuve buscando un montón de trabajo y no me resultó muy complicado porque yo tenía una pequeña base de alemán y me sirvió prácticamente os puedo poner un ejemplo de que yo fui a acompañar a unos amigos que les había comentado que en cierta empresa de limpieza no me acuerdo el nombre estaban buscando a gente y tal así que los acompañé para traducir un poquillo el hecho de yo haber ido allí con ellos me contrataban a mí primero antes que ellos lo que pasa es que no quería trabajar allí en ese momento y estaba buscando alguna otra persona y nada, o sea, eso fue todo así como espontáneo esa espontaneidad ahora mismo ya no existe o es muy complicado pues es que vengáis y tenéis suerte y topéis a la primera pero es algo bastante complicado esta transición durante estos últimos años y meses y tal pues es bastante diferente ya sabéis que en estos cinco años pues ha seguido entrando mucha más gente y que afecta a esto en el mercado pues nada, el mercado simplemente se pone un pelín más difícil hay más competencia y entonces las empresas digamos pues tienen un montonazo de currículum tienen... empiezan a hacer otra especie de escribas cada vez más difícil y cuáles son digamos la... eh... que como os lo puedo explicar la situación actual mismo en 2018 eh... tú vas a una empresa y la escriba que hacen es primero a través del currículum, ¿no? tenéis que saber el idioma por ejemplo yo estoy en la parte alemana se necesita hablar en alemán perfecto o... la parte francesa habla ahí... francés o sea, no vayáis a venir desde cero o sea, es muy importante el idioma y actualmente... sí más que antes digamos porque... vale, sí, hay gente que viene a lo mejor sin... sin idioma pero sinceramente si alguien está a tu lado y tiene una base de conocimiento un poquito mayor aunque sea un nivel bajo o... van a acoger a esa persona antes que no luego pues ya también en otra escriba pues un poco algo de formación la experiencia que hayáis tenido en Suiza si no tenéis experiencia pues primero eso el... el... el idioma, ¿no? y... nada, así un poquito como os voy a comentar a lo mejor eh... yo cambié de trabajo en el 2017 eh... yo quería dar un pequeño paso ya he llevado el tiempo tengo bastante formación y... nada eh... al principio me costó prácticamente nada encontrar trabajo como os he explicado y sin embargo ahora yo sabiendo ya alemán bastante... un nivel bastante alto eh... he tardado seis meses más o menos eh... en encontrar... un paso hacia lo que yo quiero digamos, ¿no? tampoco es... exacto pero es una pequeña evolución y... y... me ha costado seis meses teniendo formación ¿y eso? ¿por qué? pues porque la criba es brutal si hay alguien que hable todavía mejor que tú eh... la formación suiza es más importante para que... tengáis desde fuera tenéis que... eh... no sé... todos los diplomas tenéis que intentar siempre convalidarlos o... buscar aquí seguir haciendo formación eh... y si no, nada bueno pues eso digamos que estuve seis meses echando un montón de currículum apenas llamaban no me salían entrevistas al principio recuerdo los primeros meses de estar aquí tú echabas currículum y que si siempre te contestaban ahora tienen ya tantos que realmente se... se dan el lujo de ni siquiera contestarte que es algo... no es algo propio suizo pero bueno como... van evolucionando al mercado pues digamos que también lo... lo hacen ellos pierden esa... esa delicadeza que tenían antes y nada bueno seis meses después por fin en cuanto a un nuevo trabajo y... sigo evolucionando digamos o sea que no es que esté a ver si parado simplemente quiero decir que es bastante complicado eh... no es imposible pero... que vengáis pues eso mi primer consejo que os deis no vengáis a el país sin idioma por lo menos meteros en alguna academia conocimientos básicos saludos decir cuatro frases y luego ya con la experiencia vais aprendiendo bastante que en la calle también se aprende un montón y sobre todo eso porque aquí hay muchos dialectos y cosas así que también dificultan un poco así que aprender idioma es lo más importante y... y eso así evitáis un poco y estáis un poquillo más en el currículo en la parte alta de esa criba ¿no? y nada pues ya está eh... espero haberos dado un buen consejo y... y enseñaros un poquillo como está la situación en este 2018 y como sigue evolucionando porque realmente sigue entrando gente en Suiza eh... Suiza no tiene... tiene una especie de control por el tema de los visados mmm... pero dentro de la Unión Europea es mucho más fácil ¿no? que para el resto del mundo por el tema de los convenios bilaterales y demás y... y la verdad que va a seguir entrando gente hay gente que también se va pero bueno el ritmo está acelerado y Suiza quiere plantearse poco a poco se lo está planteando eh... el cerrar un poco más en las puertas pero bueno así que las cribas por favor cuando queráis mmm... encontrar trabajo aquí y buscar y lo sea por favor hacerme caso y dedicaros un montón al idioma es casi lo más importante chicos un saludo un beso no os perdáis ningún io en este 2018 Chao.